Ya le he exprimido Creo que ahí esta grabando que caiga Pero si A ver como estaban los guerras Que pena gente No, 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 no No, no, no No, 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 no Ahí está el todo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no ¿Vale a mano? ¿Vale a mano? ¿Vale a mano? ¿Vale a mano? ¿Vale a ser mi? Gracias. 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 Gracias.